Bueno, estamos, está aquí esta mañana con nosotros en el estudio, nos da un gran gusto recibirla, Silvina, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, un placer. Muchas gracias. Estás promocionando de tu nuevo sencillo de este disco, Sofá, que es este que veíamos, Cuídame. Sí, exacto, mi segundo single del disco. Y esta canción, Cuídame, ¿cuídame de qué? ¿por qué? Ah, ¿de qué? Platícanos, a ver, porque es una cantautora, Silvina, ella compone sus propias canciones, algunas, me decías, son coautoría también, pero la mayor parte del material es tuyo, de tu autoría. Exacto, sí, sí, sí. Cuídame es una canción, por ejemplo, que surgió en Uruguay, estando de vacaciones, y habla de un amor muy grande, ¿no? Envolvente, y yo siempre que lo presento en vivo digo, bueno, imagínense a aquella persona que los cuida, aquella persona incondicional, que siempre está, esté o no esté, pero... ¿Estabas enamorada en ese momento? Sí, estaba, estaba. Pero los locos que fue inspirado de un amor romántico, y también fue inspirado de un amor maternal de mi mamá. Ah, ya. O sea, una mezcla de amores ahí. De amores, a eso, por eso te decía la pregunta, ¿por qué Cuídame o de qué Cuídame? Porque en las relaciones normalmente uno entra con esta, con esta inconsciencia con la que te enamoras, ¿no? Sí. Y siempre esperas que la otra persona, pues esté ahí con la lealtad para cuidarte cuando lo necesitas, ¿no? Exacto. Uno confía, pues uno se avienta como sin red de protección. Sí, es como el, es el riesgo, ¿no? Que uno toma con el amor y... Con el amor. Pero bueno, es un riesgo también para uno crecer y aprender a lo que es la entrega, ¿no? Y creo que en todo es así. Así es. Y con la música. Claro, también con la música. Y este video que está usted viendo, además, que tiene un arte maravilloso, fue dirigido por Gilberto Cerezo, muy conocido en México porque es vocalista del grupo Kinky, de esta banda de Región Montana, tan exitosa en nuestro país. Y además el disco, que es este disco que trae Silvina, que se llama Sofá, donde viene este sencillo de Cuídame, es un disco producido por Eduardo Cabra, que era el visitante de Calle 13, ¿no? Exacto, eso mismo. O sea, está rodeada de mucho talento, además del tuyo propio. Gracias. Es muy apoyada, ¿no? Estás llegando a Sony. Exacto. Con este disco. Es el primer disco que hago con Sony. Es mi tercer disco, pero el primero con ellos. Y gracias a Sony me presentaron a visitante y fuimos este disco que fue muy divertido de hacer. Para este disco compuse como 80 ideas, lo cual fue una locura. Y tuviste que seleccionar... 12. ¿Cuántas? 12 nada más. Sí. Qué difícil para un compositor, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de depurar de tanta inspiración, decir, estas son las que se quedan? Bueno, fue muy interesante porque de esas 80 había más o menos unas 6 o 7 que evidentemente eran muy sólidas. Porque hubo una votación unánime entre Sony, entre mi opinión y la de Eduardo Cabra. Y los tres coincidimos en varias. No, es si esta es sólida, si esta va. Entonces el trabajo se hizo bastante, fluyó bastante. Fue para mi sorpresa. Pero fue un desafío también porque las 80 canciones mostraban muchos lados míos y muchas caras diferentes que quisimos incluir. Exacto. ¿Eres argentina? ¿Eres de Buenos Aires? Sí. De Buenos Aires. ¿Cuánto tienes en México? Una semana. Tienes recién llegada. Sí, exacto. Recién desempacada. Y bueno, México es una plataforma importante, sin duda alguna, ¿no? Es una cantante, una cantautora como tú que se está promocionando con este disco. Y la verdad es que es un material, bueno, lo que hemos escuchado, bastante, pues, bueno, ¿no? Gracias. Te felicitamos de verdad porque has logrado un gran producto. ¿Y qué esperas? A ver, ¿qué esperas de este material, Silvina Moreno? ¿Qué buscas al dar a conocer tu música? Bueno, yo busco, por un lado, para quien lo escucha desde su casa, poder acompañar a la persona. Creo que mi música, un poco la función que tiene es la compañía. Como música que a mí me hace sentir menos sola en el mundo, quiero que mi música pueda acompañar a otras personas. Y la conexión en el vivo. A mí el vivo me fascina, me encanta, me encantan los shows. De hecho, tengo un show aquí en México. Y mi oportunidad, la oportunidad de poder mostrar estas canciones en vivo y conectar con el mensaje de cada historia es lo que más me apasiona. ¿Escribe sobre tus vivencias, sobre lo que te va pasando a ti en la vida? Sí, todo. Sí, todo es demasiado confesional. Sí, a veces, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de México? De México, bueno, por un lado, la comida es... ¿Qué es lo primero que te comes cuando llegas? Que en Argentina se come muy bien, pero de repente uno dice, ya no quiero más carne. Sí, claro, acá hay mucha variedad, todo muy fresco y bueno, para un argentino es más exótico, hay otras cosas. Pero más que nada hay mucho cariño y mucha buena, hay apertura de la gente y para lo que es la música, que es mi rubro, hasta ahora he notado mucha apertura para artistas nuevos. Que eso no se ve en todos lados y es un lujo. México históricamente ha sido un país muy abierto a las propuestas musicales de todo el mundo. Aquí hay muchos artistas que después han sido famosos en todo el mundo, se la vieron a conocer, comenzaron su proyección internacional. Y bueno, pues la verdad que nos da gusto tenerte aquí con este disco, Sofá, la gente ya lo puede descargar, ya lo puede conseguir en todos lados. Sí, exacto, están cóticos. ¿Vas a tener alguna firma de autógrafos, alguna presentación próximamente? Bueno, el 14 de marzo, que es el miércoles que viene, estoy presentándolo en el Foro del Tejedor, ahí en la cafetería del Péndulo en Colonia Roma, a las 20, 30 horas. Y ahí mismo voy a estar vendiendo discos, tenemos unas agendas también y voy a estar firmando. ¿A qué hora te presentas ahí? Sí, es a las 20, 30. ¿20, 30? Sí, exacto. Y es la que está en Nuevo León, ¿no? Creo que sí, no, no, es otra. Esa es la Condesa, sobre Álvaro Obregón. Ah, sobre Álvaro Obregón, por eso decías Colonia Roma, claro, la otra es Condesa. Entonces, en la Colonia Roma se va a estar presentando Silvina Moreno y bueno, pues la verdad es que vale la pena conocerla, vale la pena conocer su propuesta musical. Es de una gran calidad en sus composiciones, en su música, con la producción de Eduardo Cabra, con este video que estamos viendo de Eduardo, de Gilberto Cerezo, de Kinky. Y bueno, pues propuestas muy interesantes. Viene, viene, estamos ya a dos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sí. ¿Qué tanto tu propuesta es? Es una propuesta para mujeres, pues no sé si llamarle feminista. Eh. O es abierta a todos. Es abierta a todos y lo que noté desde que empecé a tocar en Buenos Aires y en Argentina en general, bueno, en todos lados, es que hay mucho público femenino para lo que yo hago y me encanta. Yo crecí entre muchas hermanas, pobre mi hermano, lo estoy dejando de lado, pero crecí entre mucha mujer, un solo hombre, pobre. Un solo hombre, pobre, sí. Y no, y la energía femenina me acompaña mucho a mí, mis amistades femeninas me son muy importantes, por eso mis letras yo creo que conectan con muchas mujeres y en la comunidad gay también me encanta que venga mucha gente a mis shows y el Día de la Mujer vamos a estar celebrándolo con Raquel Sofía y con Cecileos, que son otras grandes artistas de Sony. Estamos haciendo un Facebook Live el jueves a través de nuestras redes sociales y sí, yo, lo que me gusta es abrir la propuesta a todo el mundo. Claro. Y que mi lado femenino pueda aportar, digamos, a la feminidad de todos, porque todos tenemos ese lado, por supuesto. Todos tenemos el lado femenino, incluidos los hombres, ¿no? Porque normalmente venimos de una mujer y tenemos también esa parte que lamentablemente muchos no reconocen y niegan además, ¿no? Ah, está, aunque algunos digan que no. Algunos machistas. Pero la sinceridad me parece que es lo más importante en la... En la propuesta, en tu propuesta. Ahí va. Y bueno, a ver, de este disco, que son 12 canciones, estamos oyendo Cuídame, pero ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que tú dices con esta sí me identifiqué más? Es como... Eh, wow, van cambiando de día. Cuídame ha sido una favorita definitivamente. Hay otra que se llama Lorde Inglés, que es muy divertida, que es como un arreglo muy Beatles. Hay una llama Beso, que es una balada más profunda, que habla también sobre mi mamá y... Estoy pensando. Y sí, Será una estupidez, es una canción muy verborrágica, que habla sobre quién soy yo y las confesiones que más vergüenza me dan largar. Sí, hay un poco de todo, la verdad, en el disco. Es muy variado y tiene mucho talento dentro. De hecho, Frío en los pies, que fue el primer single, lo hice junto a Kevin Johansson. Canta contigo a dueto. Exacto, Kevin fue el invitado estrella del disco. Y los arreglos son de Alejandro Terán, de Cuerdas. Alejandro Terán trabajó con Soasterio, con Charly, con Fito, con todos los grandes de Argentina. Así que mucho talento en este disco en cuanto a producción. Mucho talento, empezando por la autora y la cantautora, que es Silvina Moreno, de verdad, se lo recomendamos. Este 14, dijiste, de marzo. Sí, 14 de marzo. En el péndulo de la Colonia Roma, que está en la calle de Álvaro Obregón. Va a estar presentando su disco y va a estar también filmando autógrafos, agendas, en fin, puede usted ir a conocer esta gran propuesta musical. Y el 8, nos decías, el Día Internacional de la Mujer, estará haciendo esta transmisión. Exacto, pasado mañana con Raquel Sofía y Cecileos. ¿Dónde te encuentran, en Facebook? En Facebook me buscan Silvina Moreno como artista y en Instagram soy Silvina Música. Silvina Música. Ahí va. Pues ahí está, síguela usted, búsquela, de verdad vale mucho la pena, descargue su material o compre el disco, porque además decíamos ahora que llegaba Silvina que la verdad tener el disco físico sigue siendo, sigue teniendo su encanto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un gran disco, además con un gran arte, ¿no? Miren, le voy a mostrar un poco de lo que contiene el librillo que acompaña a este disco que trae ilustraciones. ¿Ilustraciones? ¿Me decías de quién son? Las ilustraciones son de Mia Pagán, la pueden encontrar como Miashi ahí en Instagram, es una ilustradora puertorriqueña. Preciosas. La de novia con el hermano de Eduardo Cabra y es una gran, gran ilustradora, muy talentosa, usa acuarelas. Muy artístico, ¿no? Exacto. Totalmente artístico y tiene que ver con la temática, pues, con la propuesta musical de Silvina Moreno. Así que es un disco muy redondo por el talento de ella, de Argentina, el productor puertorriqueño, un videoasta mexicano, en fin, talento latinoamericano, talento de mujer, ahora que vamos a celebrar el Día Internacional de las Mujeres, Silvina Moreno, una gran propuesta musical. Gracias. Qué gusto tenerte aquí, Silvina. Gracias. Te hacemos el mayor de los éxitos y te estaremos buscando en vivo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí.